Te voy a explicar en este vídeo un tratamiento a base de remedios naturales muy eficaces, diría yo que indispensables, para conseguir tratar y curar una ciática al lado izquierdo. Y hablo de una forma concreta del lado izquierdo porque las ciáticas izquierdas, la gran mayoría de las ciáticas izquierdas, se producen por una alteración o disfunción del riñón. Y estoy hablando de una disfunción, no de una enfermedad. Una disfunción es un mal funcionamiento de un órgano, no funciona de una forma fina, de una forma correcta. Muchas veces, provocado por una dieta incorrecta, un exceso de proteínas, exceso de azúcar, exceso de estimulantes como el café, van a hacer que el riñón no funcione bien y tratar de su problema la espalda. También luego hay factores emocionales que alteran el riñón, el cansancio, el agotamiento, producto del estrés. A veces, la falta de autoestima también facilita que el riñón funcione peor y traslade este mal funcionamiento a la espalda. Porque el riñón, cuando funciona mal, lo traslada a la espalda, como te voy a enseñar a continuación. Lo traslada de la siguiente forma. El riñón en disfunción va a provocar una rigidificación, un anquilosamiento de la zona lumbar alta, como ves en la imagen. Bien, este anquilosamiento va a provocar, a su vez, que la zona lumbar baja sea demasiado móvil. Si hay una zona que se mueve poco, tiene que haber una que se mueva mucho. Bien, este anquilosamiento en la zona lumbar baja va a favorecer que, sobre todo, la quinta vértebra lumbar se quede bloqueada hacia el lado izquierdo. Es como si esta de arriba fuera la quinta vértebra lumbar, tensión mejor así, y se queda bloqueada hacia este lado. Permanentemente atascada hacia ese lado, enganchada hacia ese lado. Va a provocar que el lado izquierdo del disco soporte más presión y pueda ir deteriorándose y acabar provocando una ciática izquierda. Este bloqueo de la quinta lumbar, frecuentísimamente, se debe al riñón. Como ves en la imagen, va a provocar la irritación de la vértebra lumbar, de la quinta y la ciática. Te voy a explicar a continuación la exploración típica. Te la debería hacer un fisioterapeuta que te haga un diagnóstico concreto y conciso. Pero hay una exploración muy estereotipada, que te presenta a continuación, donde tú te puedes hacer idea de si tu ciática izquierda realmente viene del riñón. Es una exploración, como te digo, superficial, pero te lo digo porque te puedes hacer una idea con este vídeo que te presento a continuación. El paciente va a estar boca arriba y vas a ver que en esta postura boca arriba tiene la pierna izquierda más corta que la derecha, más corta y rotada externamente. También boca arriba vas a proveer que la rodilla derecha queda más alta que la izquierda. Boca abajo vas a presionar en la zona izquierda, en ese punto, y ahí vas a ver que hay un dolor especial respecto al lado derecho. Boca arriba el paciente vas a poder apreciar que tiene la cadera izquierda más alta respecto al lado derecho. Incluso si le sientas vas a poder apreciar que aún sentado la cadera izquierda sigue permaneciendo más alta que el lado derecho. Bien, esta sería una exploración superficial que te puede hacer una idea, te puedes guiar con ella. Bien, en cualquier caso te va a decir el tratamiento de plantas medicinales, lo tienes a continuación, que va a ayudar a que tu zona renal, tu riñón, funcione mejor y por tanto, si funciona mejor, no somatice esta alteración a la espalda. ¿Qué plantas medicinales van a ser? Pues el romero, la valeriana, la cola de caballo, el abedul, la ortiga verde, verbena y salvia. O sea, mezcla todas estas plantas medicinales a partes iguales. De este revuelto de plantas medicinales, a partes iguales en cuanto al peso, ¿eh? De este revuelto de plantas medicinales cogerás una cucharada sopera y con un vaso de agua que has puesto a hervir previamente, cuando has roto a hervir lo retiras y echas una cucharada de estas hierbas. Lo dejas reposando un cuarto hora, 20 minutos y ya tienes la infusión hecha. A esta infusión le vas a añadir 10 gotas de cada uno de estos 3 extractos, de fumaria, de ortiga verde y de cola de caballo. 10 gotas de cada extracto a cada infusión. Este sería el tratamiento básico para hacer que tu riñón funcione mejor y traslade menos el problema en la espalda. Ahora bien, si tú tienes tendencia a tener líquidos o eres una persona con un poco de obesidad y junto con la dieta, que también luego te mandaré, vas a perder mucho peso, estaría bien que añadieras a las hierbas que te he dicho anteriormente estas 3. Portosifón, alcachofera, diente león, a la mezcla de antes, todas a partes iguales. También te diría que si has tenido mucho estrés, que si tu problema de ciática izquierda tú lo vinculas con un estrés muy fuerte, un periodo previo, no tiene que ser el día antes o la semana antes, sino por ejemplo los 5 o 6 o el año anterior has tenido mucho estrés, te va a venir bien que añades estos 2 extractos de gotas. Al tratamiento que te he dicho al principio, a las gotas que te he dicho al principio, estas 2 más añades. Extrato de diente león y extracto de leutrococo, 10 gotas de cada una. Y además añadirás 3 homeopatías muy eficaces para estos casos de estrés. Valerían a 200 de H, van a ser 3 granulitos una vez al día, junto con sulfur 200 de H, también 3 granulitos una vez al día. Es decir, 3 granulos de cada una de las 2 homeopatías una vez al día. Se ponen debajo de la lengua, se disuelven y ya está, una sola vez al día. Mientras que de hipericum 12 de H, tomarás 3 granulitos 3 veces al día, siempre fuera de las comidas y debajo de la lengua. Tratamientos muy eficaces cuando el problema de esta ciática lo vinculas a que ha habido un estrés fuerte antes. Y además te añadiría, si tienes hipertensión, si tu problema renal está vinculado a una hipertensión arterial y esto te está provocando una ciática izquierda, añadiría las gotas, la receta que te he dicho al principio de hierbas, las mismas, pero con estos 3 extractos. En vez de con los que te dije antes, con estos 3. Extrato de olivo, de abedul y de espino blanco. 10 gotas de cada uno de ellos a cada infusión. Y por último, recordarte que es fundamental que este tratamiento de plantas medicinales lo hagas también con unos cuidados dietéticos. Fundamentales para que tu riñón funcione bien. Te dejo aquí un enlace para que accedas a un vídeo donde te explicaré qué dieta es la más conveniente para el riñón. Muy conveniente juntar los tratamientos. El tratamiento nutricional con el tratamiento de plantas medicinales. Además, si quieres saber más sobre la ciática, ejercicios, otros tipos de ciáticas, ciáticas derechas, información muy amplificada sobre la ciática, tienes todos estos vídeos en este tu portal de fisioterapia online.